Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Blásica, gerente de diseño de entornos de aprendizaje de la Dirección de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa. El Bootcamp está dirigido a docentes de UPC. Especialmente buscamos que se inicie en este proceso de reconocimiento y exploración de un nuevo entorno de aprendizaje en la experiencia ultra de Blackboard. Se ha iniciado esta convocatoria a toda la comunidad docente, pero está especialmente dirigida a docentes de los primeros ciclos de cursos presenciales, quienes tendrán que realizar la migración de sus cursos en este nuevo entorno de manera autónoma. Porque es primordial que vivan una experiencia de estudiantes en este nuevo entorno y estén preparados para transformar sus propios cursos, sacándole el máximo provecho a todas las bondades que esta nueva plataforma Ultra ofrece. Este año debemos migrar el 100% de todos los cursos de UPC a Blackboard Ultra. Podrían obtener hasta 14 horas de capacitación siempre y cuando asistan a todas las sesiones síncronas y entreguen todas las tareas que tiene el Bootcamp. Además, obviamente podrán ganar experiencia de aprendizaje valioso en este camino a la transformación de la experiencia de aprendizaje de estudiantes. Los invitamos a inscribirse, podrán ver al pie de este vídeo un enlace para que puedan ingresar al formulario de inscripción y también pueden ver más información en el portal de innovación. ¡Te esperamos! ¡Gracias!